La historia del deporte ecuatoriano hablará de un antes y un después de José Francisco Ceballos, quien llegó al Ministerio del Deporte el 24 de mayo del 2011. Su labor giró en torno a cinco ejes, Plan Nacional de Alto Rendimiento, Juegos Escolares de la Revolución, Ecuador Ejercítate, Masificación del Deporte Adaptado e Infraestructura Deportiva de Alto Nivel. Los deportistas fueron los grandes beneficiados porque les devolvió la fe, fueron atendidos por el Estado en su preparación, estudios y competencias. En 40 meses se institucionalizó la realización anual de Juegos Nacionales, Ligas de Baloncesto Masculino y Femenino, Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, Vuelta Ciclística al Ecuador y más competencias. También se garantizó la participación de los deportistas en los Juegos del Ciclo Olímpico, con sendos resultados en Panamericanos, Bolivarianos, Suramericanos, Mundiales por Deporte. Fue histórica la presencia de 36 atletas en las Olimpiadas de Londres 2012. Se entregaron miles de implementos deportivos y al fin se consiguió un ordenamiento del marco legal en el deporte ecuatoriano y se construyeron grandes centros de entrenamiento para el alto rendimiento. José Francisco Ceballos no solo mostró una imagen alegre y amigable, también demostró liderazgo, puntualidad, visión, gran predisposición al trabajo permanente y servicio a la ciudadanía. Deja al deporte ecuatoriano organizado, en marcha.